Hola, hola mis queridos artistas, espero que estén muy bien, hace ratico no nos veíamos en vivo, entonces espero que hoy estén con toda la actitud, pero, pero les había dejado videitos para que no me extrañaran tanto, entonces espero, hola mi amor, ¿cómo estás mi Laurita? Por ahí te he visto muy guapa, como te sienta el clima calientico, tan rico, acá en Bocotá está haciendo hace unos días, solecito, porque veníamos de una temporada de lluvia, ya, ya como, uy, ya, bájale, bájale, porque aparte encerrados y aparte con lluvia, no, no, así no se puede, y bien, uy, sí, qué chévere que estés conectada, este, el proyecto hoy es muy fácil, es súper fácil, así como todos los que hacemos, voy a hacer anuncios parroquiales antes de que se me olvide, porque dije, tengo que avisarles antes cuando nos conectemos, el primero, que no se les olvide firmar tanto las personas, bueno, esto es un saludo para toda nuestra audiencia, estos son talleres de bienestar universitario de la Universidad Libre de Colombia, sí, yo soy la profe encargada del taller de pintura y falso vitral, y por medio de estas plataformas queremos que se distraigan de todo este confinamiento, entonces lo que lleva el año y lo que va a terminar, pues nos veremos por acá, sí, y pues como sé que hay muchas personas, tanto de la comunidad unilibrista y personas externas y también extranjeros, entonces, hay una asistencia, sí, un link que encuentran ahí abajo en la descripción del video, que es súper fácil de llenar, es para nosotros, para que Bienestar tenga como los indicadores de que ustedes sí están asistiendo, así sea que ven el video en repetición o se alcanzan a conectar, porque yo sé que a veces los horarios no les dan y pues por eso amamos a YouTube, porque les guarda las clases y lo pueden ver cuando ustedes quieren, cuando se trasnochan, cuando no pueden dormir o cuando sí, en fin, sí, digamos que eso es una maravilla, eso, que pueden ver las clases después, igual cualquier duda, lo que necesiten, me dejan comentarios, si necesitan que les revise sus proyectos, pues les dejo mi número de celular también, entonces, sí, como que tienen todo el acompañamiento que podemos en lo posible, humanamente posible, hacerles por medio de la virtualidad, ¿vale? este taller, cuando llenen el formulario de asistencia, ponen talleres formativos, este taller se llama Pinta y Diviértete en Casa con Ángela Carvajal, ¿vale? y ya, entonces, creo que eso era lo primero, no, y si pasan por aquí no olviden suscribirse al canal, también. ¡Ay, sí, Laurita, ya sé que es de estar allá calientita, calientita, rico, rico! y ya, ¿qué más les cuento? aparte de eso, pues de toda nuestra comunión y librista, no solo de Bogotá, sino también de nuestras otras seccionales, Pereira, Socorro, Barranquilla, ¿sí? el otro es... ¡ay, Dios! me van a, me van a acorchar desde las seccionales, ¿ya dije Pereira? sí, ya dije Pereira eh, nada, bienvenidos, ¡ay, Cali también! entonces, nada eh, vamos a esperar, vamos a ver qué hora es tres y cuatro minutos ah, bueno, también, recuerden que si llegan tarde a la clase, no se angustien como no, ya me perdí la clase, ahora me toca esperar a que suba el video, tampoco, no, no pasa nada pueden atrasar el video en el mismo en vivo y, bien, ahí ya, hacen todo, ¿sí? si llegan hasta las cinco y media que dijeron, ¡ay, no! ya hasta ahorita salí del trabajo y me conecto ¡pum! ahí también lo pueden poner y ahí me escriben y yo estoy, si todavía estoy en vivo les puedo responder, ¿vale? eh, algo más que se nos olvide recuerden que si quieren algo en específico, un proyecto en específico me dicen, este es empecé como a mirar qué proyectos estamos pendientes y este era un proyecto pendiente el sábado que nos vemos con acuarela también vamos a hacer una orquídea todavía no sé cuál, pero vamos a hacer una orquídea en acuarela que por ahí pidieron me escribieron una guacamaya eh, tengo uno en lápices de colores que vamos a hacer es que está muy lejos eh, de una fracción de un tigre eh, que es un poquito, nunca, nada, es difícil, ¿sí? para que tengan en cuenta solo que es un poquito más lento tiene mucho pelito, pelito, pelito y ya, y bienvenidos voy a mirar cuántos estamos por ahí bien sí, ya, ya me hacían falta afortunadamente ya también estoy mucho, mucho mejor con, de la espalda pues, sin descuidarla, ¿no? entonces siempre, por favor, estiren cuando estén estudiando, haciendo sus actividades normales del día a día hola, Cami qué chévere que están por aquí todos muy chichitos eh, porfa, estiren ay, una cosa que se me había olvidado decirles en todos los videos si no me van a odiar por esto, por favor es que nunca, nunca, ¿sí? apenas terminemos una clase apenas ustedes hagan un proyecto se laven las manos, ¿sí? porque las manitos están calientes ¿sí? así ustedes digan no, pero es que solo pasé el pincel así no importa, ¿vale? porque igual como están en movimiento, en movimiento y uno de pronto cogió algo y se lavó enseguida las manos esto no lo hagan esperen un ratito así tal cual como si hubieran cogido algo caliente estuvieran en la cocina hubieran planchado lo que hubiera sido no se vayan a lavar las manos inmediatamente cuando terminemos clase o cuando ustedes terminen un proyecto, ¿vale? hay que cuidar las articulaciones y sobre todo cuando hacemos lápices de color ya ahí se calienta un montón ¿sí? entonces vamos a cuidar nuestras manitos y si pueden hacer estiramientos mejor que no les va a doler de pronto el túnel o algo ojo, ojo ya, ustedes dirán oye, si la profe está andando muy muy canzoncita con lo del cuerpo y yo les diría amores, no quiero que se vayan a enfermar ¿vale? ojo, quedan advertidos y si quieren ¿sí? por ejemplo, yo voy a asistir a las clases de bienestar universitario también tiene unas clases de ballet y clase contemporánea y la profesora hace unas clases maravillosas de estiramiento del cuerpo y todo y pues si quieren también les dejo el dato de la profe y ya ahora sí cuatro ay, tres tres y siete minutos vamos a listar hojita hoy vamos a hacer se ve brillantes porque esto es café si alcanzan a ver las burbujitas ¿sí? que es como el cochudo ya lo hemos hecho ¡ay! mi amor sí tú me habías dicho los peces listo ya agendada para esta para este mes listo este tocaselo en video porque también es un poquito larguito porque tiene mucho detalle pero listo ya voy a escribirlo por aquí ay, perdón, perdón, perdón sí muy bien ¿sí? pues para que no haya una dictadura de imagen entonces por eso bien, Cami al recordarme ¿qué les iba a decir? ah, bueno que el café instantáneo se ve así entonces ustedes dirán de pronto en la casa dicen ay, pero porque a la profe se le ve todo listo en la foto y no sé qué bueno, con ayuda de unos filtros me queda así la imagen pero esto es como en realidad ¿sí? como se ve ¿sí? sí como se ve en 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 la vida real para que no se vayan a angustiar ¿sí? que se ve el grumito que se ve pegachento lo chévere es que esto esto huele delicioso ¿no? como que en la casa es como ¡qué maravilla! ah, y otra cosa que les iba a decir ya que estamos aquí esperando un poquitico más que se conecten a las tres ideas empezamos segurito, segurito es que voy a hacerles unos un... solo un... una clase al mes grabada sobre... falso vitral entonces voy a hacer como unos individuales una tabla de queso porque yo no sé como estamos en tiempos difíciles económicos ese taller para los que no saben de falso vitral de pronto los que dicen de que está hablando esta señora presencialmente cuando nos veíamos con los chicos en la universidad hacíamos este taller y este taller sirve también para que lo puedan vender sus productos para rifarlos bueno, en fin el hecho es que terminaban un producto cosa que ustedes no lo podían obsequiar bueno ya dependía de la persona hola Wendy entonces les voy a dejar esto yo sé que muchos no tienen el material por eso solo les voy a hacer una clase pero si les queda gustando la idea es que como no sé en qué partes de la ciudad también están de Colombia y partes del mundo puedan hacer de pronto empresa con esto ¿sí? vamos a hacer individuales en MDF que después les explico cómo vamos a hacer una vez al mes una clase de estas ¿vale? de pronto les sale una mega empresa ahí en la casita o en algo y pues sería chévere que también pues hay que ayudarnos entre todos ¿no? y si yo les puedo como mostrar esas posibilidades de emprendimiento sería muy chévere y quedan cosas muy chéveres no es difícil y queda muy muy lindo ¿vale? entonces ya son las 3 y 10 vamos a comenzar entonces ah bueno mi hojita esta hojita es de ya les había dicho normalmente siempre trabajo la misma medida la mayoría de veces es porque esto es como la mitad a ver yo tengo hojas de un cuarto ¿sí? que es de 50 centímetros por 35 eso es un cuarto ¿sí? y lo que yo hago es pardo por la mitad y esto ya me queda un octavo ¿sí? y lo que yo utilizo es la mitad del octavo ¿sí? chun chun que es este pedacito ¿sí? que es 17 y medio por 25 ¿vale? eso es lo que yo utilizo ustedes dirán porque la propia siempre utiliza esa medida es por eso porque tengo hojas de este tamaño ¿sí? y lo que hago es dividirla para que nos alcance y ya ahora lo miramos listo entonces hoja lápiz porfa ¿sí? voy a coger acá que no se vea la luz y listo ¿vale? entonces ¿qué? ¿por dónde voy a empezar? voy a hacerla primero les voy a mostrar por acá la cabecita de este cocker es alargadita ¿sí? ellos tienen la carita sobre todo cuando ponen la carita de perro entonces la carita se le ve muy alargada lo que vamos a hacer es dos círculos uno acá primero ¿sí? y luego otro enseguida para luego unirlo ¿vale? eso es como lo más lo más importante ¿sí? ya después ya es más fácil entonces voy a ah bueno otra cosa para los nuevos o para las personas que están por ahí que no habían estado en estas clases lo que voy a hacer es marcar muy fuerte el lápiz porque siento ya me han escrito que a veces no ven bien las líneas entonces lo que voy a hacer es marcarlo súper fuerte pero ustedes lo van a marcar muy suave ¿listo? porque si hay que borrar si pasa algo pues yo no quiero que les quede como la línea ahí marcada entonces empezamos entonces voy a hacer primero los dos circulitos ¿sí? chun voy a marcarlo más no me quiero ir de osada aquí uno ¿sí? uno y voy a marcar el otro donde va la trompita acá ¿vale? ven el tamaño uno es mucho más grande y el otro es más pequeñito la distancia acá es de una linecita acá diagonal y voy a hacer como una curvita acá que se junta con esto entonces no voy a hacer nada más ¿vale? pero es para explicarles si este es la mitad digamos tengo este todavía no he hecho este ¿cierto? entonces voy a como a sacar la mitad de este circo ¿listo? ya la tengo entonces seque bajo y esta sería como la partecita de del otro círculo es decir que este círculo está un tricito más corrido a este lado ¿si se dan cuenta? por esta línea y por esta línea listo voy a espéralo no va a hacer nada más una hoja más grande si está igual es como esta geometrización está fácil fácil listo si no se preocupen voy a esperar tranquilos les dice no profe otra vez vuélvelo y volvemos y lo hacemos ¿vale? ¿vale? mientras tanto les voy contando también que voy a hacer un concurso pues bienestar obviamente sino que está a cargo mío un concurso también el profe Johan va a hacer otro concurso y vamos a dar de premio un kit grande grande de pintura de óleo de acrílicos de acuarela para que se animen a participar no les boto más detalle pero ahí están para que se animen después alguien me da luz verde en el chat y continuamos ¿listo? y si no me envían foto las personas que están por ahí necesitan mi número me dicen y si ya lo tienen pues estoy ahí pendiente del whatsapp para que me envíen su a ver si les digo no toca bajar un poquito más el otro círculo o agrandarlo no 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 ¡Gracias! 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 ¿Listo? ¡Vale! Entonces seguimos. ¡Listo! Entonces, aquí, en este punto, antes de hacer los ojos... bueno, sí, vamos a hacer ojitos, ¿vale? Entonces, voy a hacer una pequeña línea donde los voy a ubicar. Una curvita acá. Y otra curvita acá. Uy, creo que me toca marcar la más fuerte, ¿cierto? Eso. Miren la distancia. Es decir, mi círculo... Le bajamos. Mi círculo, ¿sí? Así como hicimos la mitad, chun, chun, chun. Este también tiene una mitad horizontal que es como por acá, ¿cierto? Es decir, que esas líneas que estoy haciendo van más abajito de la mitad, ¿vale? Porque una vez el cerebro a uno le juega mal las pasadas y dice... ¡Ay, ya! ¡Ya sé dónde ubicarlas! ¡Ay, las ubico aquí! ¡Chun, chun! ¡Ya! ¡Listo, profe! No. Vamos a aprender a observar, ¿sí? Entonces... ¡Chun, chun, chun! Esta es la mitad. ¿Sí? Esta es esta línea... Esta línea que estoy haciendo muy suave, que casi... Creo que casi si no ven. Es línea de referencia. Y las líneas de los ojitos vienen con un trisito de inclinación. Sí, un trisito. Chun, chun, chun. Más abajo de la mitad. Y miren el espacio que hay de aquí a acá, de esta línea. Listo. Entonces, luego de esas líneas, lo que vamos a hacer es... Espera. Listo. Tengo mis linecitas y voy a hacer un circulito acá. Y otro acá. Entonces, ya, ya les muestro las medidas, ¿sí? Circulito y circulito. Voy a hacer un circulito. Entonces, acá en los ojitos, voy a poner por aquí más cerquita el otro mío, en este circulito, voy a marcar, creo que lo voy a hacer aquí, el ojito más grande. Tengo este ojo, sí, el círculo, ¿vale? Uy, perdón. Ah, listo, espero, espero, tranquila, tranquila, me quedo quieta. Sí, el círculo, me quedo quieta. ¿Listo? Vale, tranquilos. Voy a explicarlo despacio. Si alguien escribe ahí, como, ¡profa, quieta, quieta! De una. Entonces, tengo el circulito acá, sí, es que lo quiero que lo vean grandecito. Listo. Y lo que voy a hacer, ojo, que ustedes tienen este círculo súper suave dibujado, ¿no? Entonces, voy a poner una línea acá, sí, otra línea curvita a este lado, curva del ojo, ¿sí? Y el ojito, sí, curvo, 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 hasta acá. Es decir, que esta parte del círculo, esta parte del círculo, y esta que está adentro, se va. Y acá, muy chiquitico, como un rectángulo, curviadito, como curviadito, voy a poner el ojo. Ya, esto es una explicación. Y luego, en este borde, en este mismo borde, dejando un espacio. Dejando un espacio, ¿sí? Entre esta línea y esta curva también. Lo voy a hacer hasta ahí, ¿sí? Eso. Hola, Ceci. Saludos desde Colombia. Espero que estés muy bien. Tranquila, tú tranqui. Atrás al video, o sea, sí, sí, atrás al video y cualquier cosa me cuentas, ¿vale? Entonces, en la vida real, ¿cómo se vería eso, sí? Ah, bueno, lo voy a dejar aquí para que lo tengan en cuenta. Entonces, tengo la línea acá, chul, ¿sí? Luego, una pequeña curva hasta acá. Y esto voy a hacerlo bien circulito, ¿sí? Con el círculo que tenía acá. Chul, 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 ¿sí? Y acá, voy a hacer un pequeño espaciecito que voy a dejar hasta aquí. ¿Mm? La reserva de blanco. Esta, este pedacito de acá es reserva de blanco. Chul, chul. Que es un brillito que tiene nuestro perrito. ¿Vale? Voy a esperarlas acá y hacemos el otro ojito, ¿sí? Que se tiene una curvita y más, una cosita y más y ya. Un poco diferente. No van a decir, ah, entonces el otro es igual. Y lo hago de una, no, todavía no. Viene un poquito más arribita ese ojito. A ver, se lo voy a mostrar por aquí. A ver si por aquí se alcanza bien. Acá. Este ojito tiene un poquito más, más levantada la mirada, ¿sí? Ustedes aguanten, aguanten. Ay, perdón. Ay, perdón. Ay, perdón. ¡Gracias! Está como torcida Siempre las imágenes las tengo todas Mirando para un lado Listo, amores Voy a esperarlos Mi Laurita, el círculo de abajo está muy grande Mira Te voy a mostrar Tu línea de este círculo Como si siguiera una línea recta Nadie más lo vaya a hacer Es para dar una explicación Esta también va a seguir una línea recta Hasta acá, hasta acá Mira el espacio que hay de esta línea A este círculo Y el espacio que hay de esta línea Que es mucho más grandecita A este círculo ¿Vale? A mí el ojo está bien Aunque creo Que está un poquito más arriba de la mitad Nuestro perrito es súper frentón Súper frentón Para que no borres Para que no vas a borrar la cabecita Pues hace lo siguiente Digamos Dejas los ojitos Como los tienes Y subes un poquito más el círculo ¿Sí? Lo dibujas un poquito más hacia arriba Acá A ver Acá Voy a hacer la muestra Ejemplo Tu circulito de acá Esta es la cabecita Y los ojitos los tienes muy acá ¿Sí? Como esta línea El círculo está más Más clara Que el de los ojos Entonces lo que vas a hacer Es subirlo solo un poco ¿Sí? Que los ojos se queden más abajo Espera Voy a hacer aquí Chun, chun, chun Y entonces borraría El primer círculo ¿Sí? Chun Y con eso Los ojitos me quedaron Un poquito más abajo ¿Vale? Ay, se me ha esclavado el celular Ya, ya continúo Ya continúo No me voy No me voy ¿Se va a mover un tris la cámara? Ya Ya Listo Y este círculo Que tienes acá Este que tienes acá Está muy grande Voy a mirar Como está de grandecito Este está muy grande ¿Sí? Chun, 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 chun Es decir, que casi está tocando O sea, esta línea Está muy, muy Eh Muy cerca Muy cerca Al círculo de arriba Este sí No pasa nada Este sí puede ir así Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a chiquitar Vas a chiquitar más el círculo Porque la carita de él es más así Chun Porque aquí va luego nuestra naricita ¿Sí? Entonces, si tenemos todo este espacio Digamos, si te digo Achiquita la nariz Pero no subes este círculo La nariz va a quedar muy alejada De los ojitos Eso puede pasar Pero de resto Bien Esto también Si alguien necesita otra explicación Me avisa ¿Vale? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Dime mi Laurita Sí, sí Voy a esperar un tricito Mientras hacemos correcciones Con eso cada uno también Revisa lo que acabo de decir ¿Vale? Como Ah, sí Esta señora como que tiene razón Los ojitos Sí, mira Si este es lo que les decía yo El círculo Que va aquí a mitad Y aquí a mitad Digamos Chun Las líneas que hicimos Vienen más abajo De esa mitad ¿Sí? De los ojitos ¿Vale? Y las tuyas Mi Laurita Están arribita ¿Sí? Listo mi amor Entonces Voy a darles Un minutico Un minutico O bueno Voy a seguir con el otro ojo Más bien Y si algo Vuelvo y paro Y van Van mirando ¿Listo? Me escriben como No profe Vuelve a repetir La explicación Y lo volvemos a hacer Entonces El otro ojito El otro ojito Viene De la siguiente manera Viene acá En esta parte Curva ¿Sí? A ver acá Hasta aquí Aquí viene Todo esto Viene curva ¿Sí? Y en vez De acá Si ven que aquí Venía como una diagonal Y luego Hacía esta No Acá viene Desde aquí Curva 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 Pero si Pero si viene Una pestañita Acá Una pestañita Así Curva Y se junta ¿Sí? Porque aquí Viene Esta partecita Blanquita Que hicimos Aquí también La vamos a hacer A este lado Blanquito 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 Pestañita Y se junta Con este ¿Vale? Y acá En vez de Un brillo Viene dos Viene uno Acá Y otra Pequeñitos No tan grandes Aquí los espero Tranquilos ¿Vale? ¿No? ¿Vale? ¿ rek生? ¿IN Tranquilos, estamos esperando No se angustien Como, la profesora va a empezar ya Ya no he terminado Tranquilos, ahorita hacemos la nariz Vamos a dar ahí los ojitos Y ahorita vamos a montar la nariz Con la nariz, también nos vamos a dar cuenta Del círculo, ¿vale? Como, no, si no me quedo tranquila a mi lado Y de pronto otra personita que esté diciendo Chanfle, no, si ya no me dio ese círculo Ya no me dio nada, tranquilos Hacemos la nariz Y con esa ya les digo como, miren ¿Sí? Por eso la hacemos con lápiz Porque se borra Súper bien Muy bien, mi Laurita No, no te angusties Tranquila A ver, yo vuelvo y miro No, no, no No te angusties Ahí está bien Ahí está bien lo que te decía Con la nariz ya tú vas a decir Ah, ya, profe Estoy aquí poniéndome a padecer Por un círculo Así que fresca No, no, no Estoy esperando El otro ojito Tranquilos Listo, fresca Ahora Voy a hacer la nariz Y los espero, ¿listo? Entonces, ojo con esto La nariz ¿Sí? Que lo hago en esta partecita De mi círculo Voy a hacer Línea Y si se dan cuenta No lo estoy haciendo En toda la mitad Toda la mitad De la De la carita Porque Y como raro Casi todos los animales Que escojo Nunca están mirando Así de frente ¿No? Siempre están Un tricito Casi no se le nota Al perro Pero es un poquito De tres cuartos Es decir Que alguna de sus facciones Se nota más a un lado Que el otro De la mitad ¿Vale? Por eso Este Se le nota a la mitad Acá A este ladito Línea acá Lo voy a hacer Chum Sigo acá Casi como si fuera El lobo de Superman Pero no cerramos allá ¿Sí? Chum Chum Aquí falta la S Sigo acá Cierro acá Acá Y cierro ¿Sí? Entonces Líneas importantes Que ustedes digan No Ya me jodí Ah Tranquilos Es que yo sé Como ustedes Pues a mis A mis Amados ¿No? Siempre es Porque en el taller De pintura Hay mucho drama Empezando por la profe ¿No? Entonces Por eso ustedes Me ven así como Y eso lo tienen Todos mis Artistas hermosos Entonces Les voy a decir Tranquilos Antes de que entren En el show Que digan No La nariz me quedó Muy abajo Muy arriba Primero Líneas Esta línea De referencia Va a la mitad ¿Sí? No Ni siquiera a la mitad Esta que está aquí Toca Mi primer circulito De referencia ¿Sí? Ojo Por distancia Este espacio Es el mismo espacio Que tengo en frente ¿Sí? Miren No estoy midiendo No le estoy diciendo Hay tantos centímetros acá Como este espacio Es igual Desde la línea Hasta la nariz ¿Sí? Para que tengan en cuenta En la casita Como ¡Ah! Caramba La frente De pronto Le hace Más Le hace falta Frentecita ¿Sí? Entonces Le hacemos más cabecita ¿Vale? Tranquilos Y esta línea De acá Ni siquiera Toca el ojo ¿Sí? Ni siquiera Acá Y acá ¿Ven? Bien ¡Vamos a estirar, tranquilos! ¿Sí? De hecho, esto viene curvo, entonces no se angustien. ¡Vamos a estirar, tranquilos! ¡Ah! ¿Sí? Bueno, entonces lo voy a volver a hacer. ¡Chan, chan, chan! ¡Tú tranqui! ¡Tú tranqui! ¿Sí? Borro acá. ¿Sí ven por qué les digo que no marquen tanto? Porque cuando vayan a borrar no pueden. Bien. Bien. Entonces, mi Laurita, teníamos el otro ojito redondito, ¿cierto? ¡Chan! ¿Sí? Un circulito. De ese hicimos una línea en diagonal, chiquitita, no tan dominante, no tan así, sino nos queda malginiado nuestro perro y lo que está haciendo es así, carito de perrito, tierna. Bueno, entonces, la tengo acá. Esto sigue curva. Esto es curva, 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 curva. Y aquí hay una pestañita, ¿sí? Chiquitita, como esto. Tengo esto acá. Una pequeña, pequeña diagonal, curva, y una pequeña pestañita. Y de aquí sale otra pestañita acá y se junta con esta parte del ojo. ¿Sí? Que está la parte clarita, igual que esta, que dejamos acá. Y hago una reserva de blanco y otra reserva acá. No es más. Entonces, hago mi reserva y reserva. ¿Sí? Y lo que les decía, borren lo que el círculo ya no es, ¿eh? Voy a subir un poquito esta acá. En vez de hacerla toda diagonal, un pedacito acá y ahí sí va. Como un triangulito pequeñito. ¿Listo? Vamos a bajar un poquito más esto, ¿eh? Sí. Listo. Voy a bajar un momentico el celu. Entonces, vamos a mover la cámara. A ver. Es bien, ¿eh? Mora, mora, samba. ¿Mor? ¿Mora? Mora, mora, samba. Se tú mudas y cerros que soy. Pota ahí, me para. Acabó el chá. Tu entenderías que soy. Co mamá na gavada. No hay confinación. No hay confinación. listo mi Wendy voy a esperar un minutito más para que alcancen a ver mejor la imagen, la nariz y ya seguimos con el resto vale, con eso ven las linecitas dicen tantas líneas listo entonces, la nariz tiene dos cositas, que es una linecita acá otra acá y curva en este lado igual acá, línea acá acá y acá y no me van a creer pero voy a volver a subir un momentico la cámara para ubicar las orejas vale, y la vuelvo a bajar ¿sí? voy a subirla un segundito para hacer orejas ¿sí? ¿sí? ay, perdón perdón ya ya listo listo orejas 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 súper fácil entonces viene de aquí ¿sí? como la mitad de nuestro círculo ya le bajo a esto a ver listo gracias ay, me toca otra vez ya entonces oreja viene línea ojo esto lo van a hacer súper suave línea línea una diagonal y otra miren la distancia que tengo ¿sí? súper chiquita otra acá bajo ¿sí? bajo una que la voy a hacer hasta acá la distancia hasta donde va a ir nuestra oreja acá y acá ¿sí? miren la distancia no es tan ancha no es tan pegadita ¿sí? y esto lo vamos a hacer suave porque eso van a ser curvas muy suaves solo que se las estoy mostrando fuerte para que no se me vayan a perder y aquí bien línea 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 y esta viene hasta aquí chum aquí en la carita no primero les voy a dejar que hagan esa sí que esta queda un poquito más larga sí ya está cuando la estemos pintando pero hay que esta que en las dos me quedaron iguales y lo que les decía y ustedes dirán esta oreja se ve un poquito pero es un trisito más grandecita que esta porque como está un trisito una gotita de nada no de frente sino de lado por eso se ve ay qué chévere ahorita me muestran fotos porfa me alegro me alegro es fácil es fácil y eso que les tengo otra clase preparadita por ahí se las voy a mostrar por acá de formato chiquitico con café puede ser para la otra semana se las voy a mostrar por acá miren este cuerpo es de ese formato que hicimos en formato polar hoy chiquitito también muy fácil muy fácil vale para que ustedes cojan confianza a veces las cosas no quedan bien es más por nuestra mente que por nuestra capacidad de hacerlo entonces nos damos muy duro nos damos muy duro y no pues vamos a ver Ando tierna esta semana Más de lo normal Sí, sí Está muy tierno, ¿cierto? Veo una imagen tierna Y yo, ¡ay! Eso la quiero hacer en clase Así Si algo le hacemos Hortos formatos chiquititos Para el otro miércoles en café Así chiquitos fáciles Hacemos varios No hay celta Donde nadie cantó Ya mi cantar Yo quiero caminar Por las Listo Aquí Por favor No me vayan a odiar Esta línea que tengo acá Esta que les amplié Me enviaron por aquí Sí, se ve muy lindo Va a quedar con esos ojos Repechichones Hermoso Muy bien, Milao Súper bien Listo Listo Resulta Que voy a correr un poquito De este Pum, 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 pum Esta línea que les hice aquí Sí, que amplié Es parte de esta sombrita ¿Sí? Si la alcanzan a ver ahí Voy a ponerla acá Acá y acá Esta de acá ¿Sí? Que la tienen bien hecha ¿Sí? Solo que la carita viene Desde este círculo Efectivamente Y subo Hasta acá Hasta acá ¿Sí? El círculo Nuestro círculo está acá Esta línea está acá Y voy a atravesar una línea De aquí Acá Otra ¿Vale? Corro, 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 corro Voy a esperar ahí Porque Básicamente Ya tenemos La geometrización Entonces Podemos Darle forma ¿Vale? Entonces Ustedes dirán ¿Qué es la forma? Entonces Es quitar esas líneas Tan fuertes Tan Tan rígidas Que tenemos Y Dejarlas más sueltas Digamos Vamos a Poner estas Más claritas Vamos a Dejar las reservas De donde va a ir Más manchadito Y otras Más claritas ¿Sí? Para que no se me van a perder Cuando estemos Aplicando la pintura ¿Vale? Y El cuerpecito Voy a dejar Una referencia A una línea Acá Pequeña ¿Sí la ven? De esta orejita ¿Sí? Y otro Que venga Acá ¿Sí? Porque si se dieron cuenta Que el otro Viene desvanecido Entonces Solo Esa partecita Listo Yo creo que ya puedo Comenzar A A Generar Forma ¿Cierto? Voy a sacar Primero Primero Toda la cabecita ¿Sí? Todo lo que es la cabecita Entonces Voy a Quitar Un poquito De la fuerza Que tengo De acá De estas Para que ustedes Alcancen a ver Qué es lo que voy a poner Y qué es Después de lo que voy a quitar ¿Sí? Chons No la borré Total Solo Disminuí Un poquito El lápiz Entonces Viene aquí Una pequeña Curvita ¿Sí? Sale Como que este Este círculo de arriba No es tan redondo Sino que alcanza Como a entrar Un poquito ¿Sí? Igual ahí es que Vienen pelitos ¿No? Entonces Aquí Cierra un poquito Miren Mi círculo viene acá ¿Cierto? Y va a cerrar Un tricito Para encontrarse Con esta línea De acá Aquí Como el círculo Sale un poquito Viene acá Viene acá Rá Acá Entra Así como que las líneas No son tan rígidas Ahí ¿Sí? Este En sí Es la carita Esta línea Que tengo acá Que venía de acá Esta ya Les voy a decir Que es la sombra Esa que viene Súper fuerte ¿Vale? Y la orejita Pues la completamos Acá Ahí Los voy a esperar ¿Sí? Yo creo que ahora sí Voy a acercar otra vez La cámara Entonces Perdón Que les mueva Terremoto Acá Ay Perdón 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 ¿Listo? Sí, güey Indie Estás muy Veloz Espérate tantito Espera ya Ya Un ratito más Y A ver Menos de un minutito Y seguimos con el resto Ojitos ya Nos quedan así Porque los dejamos Redonditos Entonces No hay que Darles forma ¿Listo? Vale Entonces Ojitos Los dejamos así Tal cual ¿Sí? Nariz Entonces Igual Voy a hacer lo mismo Voy a quitar un poco Para que vean Que esta parte Pues esto va Redondito ¿Sí? Curveadito No tanto Curveadito Esto igual ¿Sí? Y acá Se mete un pedacito Y la curva Esta fosita igual Esta normal Y aquí Viene como una curvita Chiquita Con esta Y esta Que es donde va a salir Nuestra trompita Listo ¿Qué vamos a hacer? Chicos y chicas Artistas Artistas Artistes Y chiques Vamos a Quitar esas líneas Que tenemos en la En nuestro rostro En nuestro perrito ¿Sí? Todo lo quitamos Ya Adiós Adiós Chao Chao Esta línea También Chao Chao Esta De aquí Voy a hacer La curva Chun 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 Hasta acá ¿Sí? Listo De aquí viene Normal ¿Sí? Ahí está ya cerrado Frescas ¡Hola Brigitte! Qué bueno verte por acá Sí Mira Nuestra luna Cómo va a quedar De linda Tu luna Te va a quedar Preciosa Ay Hola Miriam Paisa Qué chévere Que estás por acá Saludos desde Bogotá Tan rico Que ustedes Están en calorcito Delicioso Nosotros Tampoco Es que estemos Sufriendo de frío Pero Pero bien Estamos bien Solo que sé De que pienso en ti Pienso en Laurita Y digo Ay tan rico Ese clima ¿Listo amores? Entonces Líneas Borradas ¿Cierto? Ya Se supone que no les debe quedar Nada de estas Eh Que se note Así como se me nota a mí Ahora voy a hacer Perdón Voy a hacer Unas reservitas La voy a poner por aquí Bueno No, no No se me alcanza A ver Eh Esto ¿Ven estos Estos que son Muchos más oscuros Estas reservas? ¿Sí? Chan, chan, chan Chan, chan, chan Estas Eso es lo que les voy a Vamos a hacer ¿Vale? Entonces ustedes dirán No tiene forma Cuando les diga Bueno Aquí hubo una linecita Otra Y formita ¿Sí? Porque igual cuando ponemos El café aguadito Pues se iluye Y no queda algo específico ¿Vale? Pero sí la reserva Sí, sí Yo sé Yo sé Además que es Como en tierra caliente Un aguacero Es todo miedoso Porque uno siente Que el mundo se va a caer Pero no Pero igual es Súper rico El clima ya calientico ¡Mmm! Qué rico Qué rico Vas a llegar aquí Toda bronceadita Cuando nos veamos Ahora Espera que se me alborota La música Listo, amores Entonces Estas son las reservas Que vamos a dejar ¿Sí? Porque recuerden Que aquí Solo utilizamos café ¿Vale? No, la idea es no utilizar blanco Ni nada, ni nada, ni nada De otro tono Entonces Voy Con el primero El ojito ¿Sí? Viene una línea acá Recuerden que esto Ustedes lo van a hacer Súper claro Lo van a marcar fuerte Pero ustedes lo van a marcar Más clarito ¿Vale? Acá viene una Baja hasta acá Chul Y en esta parte Voy a marcar Una en la pestañita ¿Listo? Ese es el primero Háganlo pues Unst Sharon Y en esta parte Deja ir a girar Girar O jirar Deixa a girar Girar O jirar Deixa a girar Girar O jirar Deixa a girar ¿Listo? Vale Entonces, seguimos Aquí viene, al lado de este ojito Viene una linecita, ran, ran, ran Que baja muy cerquita de este ¿Sí? Cerquitito Ahí Aquí viene un tri cerradito Voy a hacer como más la línea que todo Para que sepamos que ahí viene también cerradito Ahora viene otro Desde casi que se junta con este Desde aquí, delgadito Viene con este Y delgadito acá ¿Sí? ¿Sí? Y otro Más arriba Acá Y un poquitín acá ¿Vale? Aquí viene manchoncito Entonces, reserva De café No le voy a poner más tono Ay, mi luz Qué bueno Tienes que hacer este también Este también Espero tú Igual Cuando estamos en el video Cuando estamos en el en vivo Puedes ir por el cafecito El lápiz Puedes atrasar el video ¿Sí? Desde el inicio Y arrancar Y ahí estamos en el chat Y ahí estamos en el chat en vivo Si todavía estoy en vivo Te funciona Y sigues escribiendo Me envías la imagen Qué dudas tienes Y ya Para que no te quedes ahí Con las ganitas de ir a hacerlo De una sola vez Sacas ya este proyecto ¿Listo? Voy a hacer el otro ojito ¿Vale? Y los espero Me dicen como Profe Quédate quieta Espérate Entonces, bien Una pestañita aquí ¿Sí? Que toca casi Este ojito Y acá Como una media lunita Chul Y acá Viene aquí Run Otro Chiquito Otro Como pelitos Igual que aquí Como que se alcanzaban Los mechoncitos De los pelitos Acá Otro Sí, no No sean como tan específicos Porque lo que vamos a hacer ahí Es con el pincel Solo que va más oscuro Cubre aquí Baja Y baja Hasta acá ¿Sí? Recuerden esto Hacerlo muy suave A ver Subo un poquito más esto Y aquí En esta caída Viene Una linecita Run Chum, chum, chum Que viene Hasta acá Un pedacito acá Chum, chum, chum Que viene Hasta aquí ¿Sí? Y esta Que viene un poco más clara La vamos a dejar Marcada hasta acá La ja Décer Lo que viene La ja Décer C Shirk traces Margarse Y suave Y suave Vá Bien. ¿Sí? Sigo con el otro, el de la nariz. Entonces, bien. Un espacito acá, chiquito. Y subo hasta aquí. Y cierro acá, ron, 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 chiquitito, hasta aquí. ¿Sí? No es como, profe, esa curva que hiciste ahí tan específica. No, no, no. Tranquilos. Que sea delgadito, ron, 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 hasta acá. ¿Sí? Viene uno encimita de la nariz, que es como un triangulito. Chan, chan, chan. Ahí. Y otro que viene aquí bajando. Que cubre esta parte, pero tiene un espacio alejadito de la nariz. ¿Sí? Como una línea, tan, toca acá. Chan. Y se va hacia arriba. ¿Sí? Y también. Listo Aquí vamos a dejar esta reservita Cerrarla como está por acá Acá arriba Lo que acabé de hacer fue esto Listo Ahora, orejas ¿Vale? Voy a quitar un poquito esto ¿Sí? ¿Ahí se alcanza a ver? Sí Entonces desde aquí viene caída Caída, ¿sí? Más curva y no esas líneas, ¿sí? Tan pesadas ¿Vale? Y aquí también Línea Y aquí, si quieren, no la terminen Listo, amor Si quieren, aquí no la terminen Porque con el pincel, pues, quedan los mechoncitos ahí de las orejitas ¿Vale? Voy a hacer lo mismo la otra vez Entonces quito esto Esto está empezando ¿Sí? Y acá Línea 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 Hasta aquí, ¿sí? Y aquí Que esta parte viene súper oscura ¿Sí? La voy a hacer también en curvita Curva Curva Y curva hasta acá Y aquí, lo mismo Aquí se nos ve como hasta donde va a ir la oreja, ¿cierto? Pero no la terminemos con línea ¿Vale? Para que termine con el pincel Ay, me faltó unas reservas Unas reservas importantes Déjame ver Mándame una foto Y yo te digo como Pero si es que somos exagerados Solo estaba haciendo la curva ¿Se acuerdan que ahí teníamos como línea muy recta? Lo que hice fue quitar y hacer la curvita ¿Sí? Curvita Igual también ahí va a pincel Entonces no se angustien La idea es que esta línea De hecho La que van en los bordes Casi ni se vea Les voy a mostrar por qué Porque aquí Si ven que aquí no se nota lápiz Lo que se ve son Los tonos más clarititos Del pincel ¿Vale? A ver Voy a revisar una foto Ay, está quedando súper bien Exagerada Muy bien Ya seguimos Ya seguimos Listo Ah, la nariz La nariz Ya le iba a decir Listo Ya podemos pintar No, calma Entonces la nariz En este espacio Voy a dejar una curvita Y ustedes me dirán Profe, ¿por qué? Y yo les diré Ya les voy a mostrar Voy a dejar aquí Cerquitita Así Exagerada Listo Esta curvita Es una pequeña Reserva Que queda más claro De lo oscuro Entonces por eso la voy a dejar Y en esta Posa Voy a hacer una línea Muy delgadita Que también es una reserva De luz ¿Vale? Que es esta reservita Que se ve acá ¿Sí? Ahora bien Voy a hacer otra reserva Que viene acá Que es de luz ¿Sí? Que se va aclarando Pero tengo que dejarla El blanco que va acá Reserva de blanco Acá y reserva de blanco Esta parte va a ir Esta parte va a ir Va a ir mega oscuro Súper oscuro Y aquí Esta orejita Esta orejita Un poquitito Un poquitito A ver Esperen 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 Ah no No Solo acá Chun 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 Y de aquí Voy a dejar Línea Como una pestañita ¿Sí? Otra Y baja acá Chiquitica Si es para reserva Es porque ahí En el pechito Viene un poquito Más oscuro ¿Listo? Mis amores Ahora sí Vamos a pintar Y es súper fácil La pintada Entonces Como siempre Vamos a listar Tres tipos De tono ¿Sí? A ver Yo Vayan alistando Su vasito Con agua O uno No más No necesitamos más Su café Ya sé Que tengo mi reserva De café Vayan y le roben A los papitos Aunque si hay Hartos de derecho Por aquí Sé que son adictos Al café Entonces deben Tener su reserva Ya les voy a mostrar ¿Qué tonos voy a hacer? ¿Qué tonos voy a hacer? Así Pueden hacerlo En pocillitos Si no tienen paleta Está de huequitos Le hacen una cubeta De hielo La hacen en varios pocillitos También No pasa nada A ver Aquí tengo Ven Me paso Me sobreacto De aquí Con el café Tengo en una parte Donde tiene mucho café Otra donde tiene menos Y otra donde tengo Muy poquitico ¿Sí? A la que tiene mucho café Le voy a aplicar Una gotita Poquitica agua Muy poquita Y lo muestro Recuerden Recuerden Que esto queda Efecto El más oscuro Queda efecto Melcocha ¿Sí? A ver Lo pongo acá Para que vean ¿Sí ven? Que es súper Melcochudo ¿Sí? Así que Eso A ese A este Lo voy a aplicar Otro poquito Un poquito de agua A ver A ver ¿Ven? Lo que le apliqué Aquí de agüita Y mezclo Ahí yo voy mirando Como Ay profe Me pasé de agua Y me quedo Como no tan melcochudo Digamos el primero Este oscuro Entonces Van por más café Y le aplican más Que les quede bien melcochudo Y este Tiene que quedar Un tono intermedio Le voy a aplicar Un tris Más de Agua ¿Sí? Un chum Y aquí Pues voy a aplicar Más agua Y listo Vamos a revisar Cómo nos quedaron Los tonos Tenerlo así Clarito Entre el medio Y el tono Más oscurito Sí Entonces Aquí tengo Aquí tengo Tono muy clarito ¿Sí? Un tono Intermedio Mezclo bien ¿Sí ven? Y aquí un tono Súper Miren Lame el coche Que está ahí Súper oscurito ¿Sí? Esos básicamente Los tonos Que casi siempre Utilizamos Vale Mientras lo alistan Tranquilos Yo aquí Espero Pacientemente Me avisan Cuando ya Lo tengan listo Y arrancamos ¿Sí? 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 Gracias. Me salí de la música. ¿Listo, amores? ¿Sí? ¿Prepáraos? Voy haciendo algo básico, si algo me escriben como, no, profe, todavía no. ¿Listo? Tengo mi pincel delgado. Este es el que voy a utilizar. Es número 5. Y ahí creo que voy a alcanzar una vez. ¿Sí? Si tiene unos más pequeñitos, háganle. Más grandecito, pues depende del tamaño. Si la hoja es más grande que la que yo estoy utilizando, también funciona. ¿Listo? Entonces, el tono más oscuro. En café, digamos, para las personas que hasta ahorita están haciendo café, siempre colocamos el más oscuro porque toca a este tono colocarle más de una capa. ¿Sí? Entonces, mientras se nos van secando las otras, pues ese como... Ah, se secó, listo. Ya le puedo poner la otra. Porque como no utilizamos negro, esos tonos de los ojos, la nariz y las orejitas que son súper saturadas, toca darles más tratamiento. ¿Vale? Entonces, con mucho cuidado. Acuérdense, deja la reservita. Bien, hasta el borde. Bien, bien oscurito. Acá estoy rellenando. ¿Sí? No estoy... que esa reserva de luz no les haya quedado tan grande, ¿vale? ¿Vale? Y arranco con el otro, ¿vale? A ver. Mándame foto del pigmento, mi Laurita Porfis. Ahí pareciera que está súper bien. Pero el melcoche que sea bien, de verdad, bien así, re melcochudito. Como, como, como te pigmenta. Va a hacer el otro ojito, ¿vale? Vamos a hacer el otro ojito. Acá tampoco es tan grande estas reservitas, ¿sí? Si ven que se les pela, que, digamos, ustedes pasan y como que se están llevando el pigmento. Tranquilos, dejen secar. Sí, y ya. Y cuando se seque, vuelven y lo colocan, ¿vale? Ah, no. El oscuro tiene que quedar muy oscuro. Mira, mi Laurita. Mira este. Súper. O sea, es decir que tú coges esto. ¿Sabes por qué? O sea, aplícale buen café. Mira. Mira el nivel de melcocha que está esto, mira. Eh, súper espeso. ¿Por qué? Para que no tengas que sufrir varias veces y la parte que se vea oscura, se vea más oscura. Cuando le vayas a poner el tono oscuro que tú tienes, vas a decir, se ve muy clarito y tienes que aplicarle varias veces. Aquí, máximo le colocamos dos veces, tres veces máximo. Pero con ese tono tan clarito, de lo oscuro que tienes, sí vas a tener que aplicarlo más, ¿ves? Entonces, échale, échale más y lo mezclas y así que te quede así, súper melcocha. Voy a esperarlos acá. Voy a esperarlos acá. Voy a esperarlos acá. Voy a oscurecer la naricita, ¿sí? Tranquilos, todo va a ser despacito. Entonces, tengo... A ver... Que va oscuro, oscuro en la nariz. Entonces, las bocitas van súper oscuritas, ¿sí? Y si ven que yo lo aplico en forma, cuando digo, este melcocha lo aplico, cojo buena cantidad y lo medio extiendo, ¿sí? O sea, acá hay un bultito... De café. ¿Sí? Se puede hacer, digamos, el deber ser, que si se aplica como acuarela es, vamos a aplicar una capa y luego la otra, pero como es un solo tono y a veces nos demoramos hasta las tres horas haciendo este proceso que es más rápido, ¿sí? Porque podría uno aplicar la capa delgada y esperar a que seque y aplicarle hasta que llegue el tono más alto, ¿sí? Entre capa y capa y capa. ¿Por qué no lo hago tan bien? Porque como no sé qué clase de papel están utilizando ahorita, ¿sí? De pronto no es algo tan grueso, de pronto entre capa y capa lo que hago es que se les dañe la hojita, ¿sí? Entonces me queda más fácil, la hoja aguanta más que se seque esa parte, ¿sí? Así a varias capas con agua. Y acá igual. ¿Sí? Fácil, fácil. Aquí. Voy a aplicar oscurito toda esta parte. Ya les digo hasta dónde va a ir el tono oscuro, oscuro. ¿Se acuerdan la curvita acá? Bueno, pues esa no la voy a tocar. La reservita que dejé acá tampoco. Aquí sube un poquito más oscuro. Esto va, todo esto va oscurito, oscurito, oscurito. Y acá. Y acá. Hasta ahí. ¿Sí? Aquí los espero. Tranquilos. 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 Y ya está. Estamos esperando. Mientras ustedes apliquen el tono. ¿Sí? Así que tranquilos. Mientras. Mientras esa parte se nos seca, voy a aplicar este tono que es el intermedio. A ver si se me alcanza a ver acá. El tono intermedio, ¿sí? Lo voy a aplicar pincel acostadito. Voy a manchar aquí, ron, ron, ron. Recuerden que esta parte ustedes la tienen súper claritita, ¿cierto? Pincel, mando así como las pinceladitas, ¿sí? O sea, el lápiz no se les debe ver, ¿vale? O sea, obviamente que sí hay una referencia, pero no tanto como a mí se me está notando, ¿vale? Chun, chun, chun. Limpio pincel, ¿vale? Seco pincel, ¿sí? Una servilleta, lo que tenga. Y suave, desde el borde, lo que voy a hacer es diluir un poquito la pintura, ¿vale? Ustedes, ¿qué están haciendo? Ustedes alcanzan a ver esa línea rígida que tengo yo, ¿sí? Pero la idea es que como esta línea no se nota en la de ustedes... ...hasta ahí, ¿ven? ¿Ven lo que me extendí solo de la línea de referencia donde tenía? Ahí. Voy a coger otra vez el tono intermedio y voy a aplicarlo acá. Entonces lo pongo acá, 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 un poquitito acá, chun, chun, chun. Limpio pincel, seco pincel y extiendo un poco más suave. Así como el borde, para que no me quede tan, tan, tan marcadito. Aquí voy a esperar, ¿vale? Limpio pincel y extiendo un poco más suave. ¡Gracias! 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 A ver cómo vamos. Cuénteme, cuénteme. A ver, voy a ver una fotito. ¡Ay, súper bien! Sí, Milao, ¿trata? Bueno, aunque ahorita le vamos a poner un tono más oscurito, ¿listo? ¿Cuándo yo sé que eso es hojita que... como cartulina? Yo sé que en el mío casi no se ve, pero cuando apliquemos un tono, ¿sí? ¿Sí? Limpiamos pincel, secamos pincel y tratamos de extender un poquitico el borde, ¿sí? Un poquitín, un poquitín, chun, 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 sin sobretornos para no pelar ni añadir el papel, ¿vale? Solo un poquito, no más, no más, el resto está re bien. Listo, bien. Seguimos. Entonces, esta parte de acá también la voy a poner de este tono, ¿sí? Esta de acá. Vengo acá. Chun, chun, chun. Pongo. Limpio pincel, seco pincel. Ah, tranquila, mi lado. Es puro... Pero el tono sí está bien. Y no... No te angusties por el clarito, porque a medida que la vas a colocar más, ya, eso se oscurece. Así que fresca. Tú, tú, tranquilo. Que vas bien, vas muy bien. Igual, tengan en cuenta esto. Si ustedes ya ven que su diseño ya está bien, o sea, ya la aplica de la pintura es súper sencilla, ¿vale? Así que no se me van a angustiar. Pincel y un poquito aquí en estas zonas más claritas, ¿sí? Es decir que a ustedes se les va a ver esto manchadito y esto un poquito más claritín. ¿Sí ven? No se les va a ver la línea. Listo mi Wendy, muy bien. Ahora, voy a ponerla en esta parte también. Así, chun, chun, chun. Limpio pincel, seco pincel. Me pasé, me pasé. A ver. Vamos. Y acá. Otra vez este. De hecho voy a coger, miren. Voy a coger un poquito de este oscuro con un poquito más de agüita. Porque necesito que esos tonos me hagan a quedar más oscuros. Mucho. Y aplico acá. Chan, chun. Aplico, limpio y extiendo solo el bordecito. Un poquitín. ¿Sí? ¿Ven que me quedó un poquito más oscuro? Cogí un poquito el tono oscuro, lo pasé en otro huequito y el tono intermedio. Acá. ¿Listo? Y este. Lo voy a poner acá. Acá. Este tono me va a oscurecer más rápido. Limpio. Y extiendo acá este bordecito. Y este borde. ¿Sí? Voy a retocar con ese tono oscurito, medio oscuro que hice. No el tono oscuro, oscuro, sino este que es entre el oscuro y el intermedio. Otra vez esta parte. ¿Sí? ¿Sí? Eso. Pongo aquí. Esto lo subo acá. Y esta parte que tiene que verse más claritita. La extiendo. Ahí los voy a esperar. Hacia profe, no, ya, la parré. Tranquilos, tranquilos. Hacia profe, no, ya, la pará. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. A ver. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? estoy dándoles esperita para que no me odien ahora voy a ponerle el oscurito en el otro lado este intermedio oscuro que hicimos acá chun chun y chun acá lo voy a poner aquí también y voy a bajar un poquito este tono este un poquito hasta acá es decir que esta parte viene también oscuro chun 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 limpio pincel seco pincel y solo extiendo un poquitito lo chévere es que como ya hay un tono más clarito abajo entonces la idea es que no se me vaya a ver partido sino que se junta con esos tonos ¿sí? ahora vuelvo y toco ese tono y voy a poner porque insisto ahorita y no espero que seque para que no se me vayan a perder de cuáles son los tonos oscuritos que estoy dejando ¿sí? eso y aquí ya los voy a esperar otra vez ¿vale? mientras tanto digamos los que van conmigo y están por ahí como así como vayan y comen unas galletitas antojen a la profe un yogurcito ¿sí? un cafecito un tintico algo calientico si tienen frío yo de por sí soy friolenta ¿mal? siempre digo que tengo delirio de pinche porque con el sol también me da frío soy muy 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 friolenta voy a aplicar ese tono intermedio también acá lo tengo ran 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 ojo miren donde lo voy a aplicar en la nariz en la parte de acá arriba ¿sí? chun acá acá y en esta parte ¿sí? ahí sí o sí espero a que seque pero estos circulitos voy con muy suavecito los cierro haciendo de grave si ven que se les va mucho dejen que seque primero ¿vale? y tono oscuro de nuevo lo oscuro lo oscuro y vuelvo y cubro los ojos ¿sí? eso me tiene que quedar súper oscuro entonces mientras todo eso se nos seca y ya no ay perdón que les estoy moviendo la esta ya listo y el otro ¿ven que se quedó más oscurito? si es que a veces da como cosa que quede tan oscuro claro lo que les decía el proceso debería ser entre capa y lo voy subiendo y como hemos hecho las acuarelas así tal cual ¿sí? pero en este y también por ser un pigmento no industrial si pues nos ayudamos como ay tranquilo yo voy a poner esto más oscuro listo ay esto que ven aquí brillante a ver ay perfecto ven si es que se estaba viendo algo brillante acá que no era y mientras esta parte de nuestra naricita se nos seca ¿sí? cojo otra vez el tono oscuro y desde aquí acá como un triangulito ¿sí? chun 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 limpio pincel ven que no lo voy a dejar así tan rígida el tono y extiendo un poquito el bordecito con el pincel limpio un poquito de agua solo un poquito ¿sí? un poquito aquí un poquito de pintura de café clarito ¿sí ven? con lo que más con lo que carga el pincel que es súper clarito y ya y acá también un poquito ¿sí? ¿sí? ahí voy a dejar ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, tranquilos Resperen Acuérdense Los que alcanzamos están en la clase de yoga Lo más importante es la respiración Sí, cuando se sientan angustiados Lo digo por eso Porque yo soy mega ansiosa Entonces eso ayuda, ayuda ¿Listo? Vale Entonces continuamos Entonces, tono oscuro El que es el de oscuro Con un poquito del intermedio Sí, que lo tengo por aquí A ver, con el pincel muy delgadito Es decir, con la punta así no tan cargada Como la cargamos bastante con el oscuro Que es como la gota No con el pincel más delgado Pero con este tono bien oscurito ¿Sí? A ver, foto ¡Ay, precioso! Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, mi lao Sigo, sigo Entonces, con este Vuelvo y repito Voy a hacer esta pestañita Sí, aquí sí No me gusta Se me puede cargar tanto Pero sí lo necesito Más oscurito Este Esta pestañita ¿Sí? ¿Se acuerdan del color que habíamos hecho? Y aparte voy a hacer otra Muy suavecita acá ¿Sí? Como una línea y otra línea ¿Vale? En el otro ojito Y ya los espero Si no Igual acá Línea Aquí viene un poquito ese tono Como claritito Como oscurito Hasta ahí Y aquí otro pedacito Allí ¿Sí? Como una y dos espacios Blancos Entre cada uno ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amores, entonces, con este tono, el oscuro con el intermedio, el que tenemos por aquí preparado, voy a seguir marcando las zonas más oscuritas, ¿sí? Entonces, marco acá, limpio pincel, seco pincel y extiendo solo un poquito en el borde, ¿sí? Un poquitico. Si ven que se pasa mucho, déjenlo ahí, tranquilo, ¿vale? ¡Hola, Pati! ¡Qué chévere! Saludos, besos aquí, abrazos desde Colombia. Espero que allá en Uruguay ya estés mucho mejor con esto del COVID. Por ahí he visto noticias y van muy bien. Entonces, los felicito por eso. Nunca es tarde, nunca es tarde en la clase, así que fresca que puedes atrasar el video y seguir, ¿sí? con nosotros. O verlo más tardecito. ¡Ay! Se ve divino. Estoy viendo una foto, estoy viendo una foto que me están enviando. Se ve muy lindo. Les está quedando precioso. Los felicito. ¡Qué lindo! ¡Chévere, chévere! Ahora, amados míos, sigo. Tono intermedio, ¿sí? Y acá voy a poner el tono. ¡Uf! Y aquí también, ¿sí? Pero en vez de subirlo tan fuerte, aquí. Lo voy a dejar acá en este punto. A ver, bajo la cabecita. Limpio. Limpio. Pincel. Seco pincel. Y de aquí hacia arribita voy a extender un poquito. ¿Sí? Recuerden que acá se les dé... Básicamente no se les dé la línea, ¿no? Aquí voy a coger este tono que es como intermedio, que no es el mismo tono intermedio, este que es más oscuro. ¡Ah! Ok. ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Listo. Acá. ¡Chun, chun, chun! Pongo limpio pincel, seco pincel y extiendo un poquitito, ¿sí? ¡Chun! ¡Chun! A ver... Obviamente que se pueden salir, ¿no? Son solo líneas de referencia, no es que... Sí, no la hice dentro de esa línea, me quedó mal. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. Ahora, ya, tonos más oscuritos ya voy a dejar en esa parte. Y me voy con tonos oscuros en las orejas, ¿vale? Aquí. Desde aquí voy a acostar el pincel. A ver... Lo puedo acostar y lo levanto un poquito para que me quede la sensación de mechita, ¿sí? A ver, lo voy a hacer por aquí. Ya les explico bien. Voy a revisar foto. ¡Chun! 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 Ay, no te voy a poner esta niña Perdón, yo sé que a veces escuchan la misma música pero es un temor horrible bueno, amo los que coloco a estos grupos brasileños me encantan pero, pero, no cambio no varío tanto en música porque hubo dos ocasiones en que YouTube, por derechos de autor no me dejó subir la clase ¿sí? entonces, para evitar esta clase de cositas por eso, por eso, digamos ustedes escuchan casi la misma música mía y del profe dibujo es por eso ¿sí? evitamos, evitamos que YouTube por una canción de fondo nos bloquee el video ¿sí? entonces es por eso ¿vale? entonces aquí, vamos a hacer ensayo antes, ensayo de pelito ¿sí? tengo este oscurito o puede ser este intermedio y voy a el pincel redondito lo acuesto y luego lo subo ¿sí? ven que alcanza a quedar como una S hay unos que van a quedar así gorditas no importa ¿sí? no todos los pelos tienen que quedar igual ¿vale? pero sí van a manejar aquí la ansiedad porque cuando es una parte así es como ¡ay ya! entendí lo colocan y se ve es un manchoncito entonces ¡ojo! vamos a hacer primero con este ¿sí? no con el oscuro oscuro sino con este por si por si pasa algo entonces coloco acá acuesto pincel y voy levantando ¿sí? lo que les dije acá acá lo que voy a hacer es que el mismo pincel de como la terminación de hasta donde va a ir la orejita ahí ahí tengo que esperar a que seque porque o si no ¿sí ven? coloque unas unas se juntan no importa no pasa nada ¿vale? pero tengo que esperar hasta ahí porque o si no lo que hago ya es un reguero de café ¿sí? tengo que esperar a que seque me voy al otro lado en el otro costado voy a poner oscuro en esta parte lo más oscuro así como el ojo que habíamos colocado vengo otra vez acá que eso es sombra que está generando esa orejita ahí y estos de aquí que eran oscuritas ¿se acuerdan? entonces abajo a ver que se vea bien un mojo un poquito pincel unas pueden ser más delgaditas ¿sí? hasta ahí ¿vale? esa es la parte más oscurita a ver bajo un poquito los voy a esperar acá ¿sí? tranquilos no hay afán vamos bien de tiempo vamos súper bien aoscríbete o 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También, porque sé ya muy chévere, muy chévere que el canal tiene personitas de México, Uruguay, Chile escribieron, Perú también. Entonces, chévere, chévere. Esto es con amor de parte de Bienestar Institucional de la Universidad Libre de Colombia que hace posible estos talleres virtuales, ¿vale? Y no complicados, pues a veces les dejamos unos más, porque ustedes tienen mucho talento, entonces a veces dejamos unos más complejos que otros proyectos, pero es como para todos, ¿no? Como desde cero pueden hacer proyectos y ya. Hola, Guis. Bienvenido, bienvenida. Aquí, aquí vamos bien. Atrás al video y empieza, ¿vale? Listo. ¿Puedo seguir o espero otro poquito? Díganme, díganme. о ¡Vamos a ver! Esquitado. bueno, no me han escrito nada entonces voy a esperar otro poquito porque dirán ay, ay, siempre me los imagino ay, esta señora espérese que termine y ahí sí le contesto entonces por eso voy a esperar y ahí sí ay, esa canción me encanta voy a poner esa y listo gracias Wendy espera un segundo listo listo entonces seguimos estaba pasando algo porque la persona no quiere salir y que usted lo vea vale entonces falta un tono oscurito sí, entonces es otra vez el tono entre el oscuro y el intermedio que habíamos hecho sí, que es como intermedio número dos voy a poner acá limpio pincel seco pincel y extiendo un poquitito sí un poquito vuelvo y cojo el tono oscurito sí el intermedio dos intermedio dos ahora acá tono sí, se acuerdan el que habíamos hecho acá como pelitos chun, chun, chun voy a ponerlo aquí limpio pincel y extiendo un poquitín y aquí voy a poner con lo que tengo de aguadito como si fuera el tono más clarito que tenemos un poquito de pelitos hasta ahí sí agüita ran 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 sin sobreactuarnos porque nos falta todavía y voy a esperarlos otra vez un poquitico este sí no tanto porque es fácil es fácil espero un trisito si fuera preciso yo no cargo de seis meses como vejo un tibetano entonces para evitar un marco de bastante que me associa de las estrellas si fuera preciso yo creo que la vida más rápida que la vida más súbita que la vida viaja con fuerza con un salto que la vida 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 Listo, sigo, ¿vale? Ahora, listo, tonos oscuros, oscuros, oscuros ya, entonces con el tono intermedio, uno, el que tenemos, voy a hacer suavecito las otras pelitos de las orejas, ¿sí? Y ojo que estas sí no las estoy haciendo tan pegaditas, ¿vale? Ay, perdón, perdón, perdón. Yo aquí moviendo esto. ¿Sí? Pequeñas, pequeñas. Entonces vuelvo y explico acá, tono intermedio uno, que no es tan clarito, y esto van a ser más, no acuesto tanto el pincel, ¿sí? No las gorditas como las que hicimos acá, que era el pincel más acostadito, sino este es el pincel más levantadito y se ve más en línea, más delgada, ¿sí lo notan? Chun, chun, ¿sí? Igual acá, ¿vale? Entonces, aquí voy a empezar dejando y voy dejando espacios, ¿vale? Si ven que no los estoy cubriendo todos, chun. Es como si fuera a ser un... Esos constantes, ¿vale? S, como una S, otra. Acá, chun. Llego acá. ¿Sí? Tranquilos. Se ven como gusanitos. No se angustien. Dejamos que seque, ¿sí? Y mientras ese se nos seca, con ese tono intermedio que tengo, que tengo, perdón, voy a empezar a aplicar acá. Voy a hacer una pequeña, como un pequeño triangulito, y otro acá. Limpio pincel, seco pincel, y extiendo solo un poquito, ¿sí? Un poquitín. Dejo que seque, frescos. Y acá los voy a esperar, ¿sí? Ahorita voy a hacer el último detalle en la naricita, como para que vean bien este tono de acá. Y subo la cámara para que veamos toda la imagen, ¿sí? Porque el resto ya no son detalles, son manchitas, y colocamos y vamos desvaneciendo. Y subo la cámara para que vean bien este tono de acá. Y subo la cámara para que vean bien este tono de acá. ¡Listo, amores! Ahí está. ¡Ay, déjame ver! Déjame ver, si es muy clarito, ya te digo qué hacer. Pero déjame verlo ahorita. Igual estos perros son así, re crespitos. ¡Espera tu foto, espera tu foto! ¡Espera tu foto! ¡Espera tu foto! A ver, vamos a ver, a ver si es verdad. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué exagerada! No, no, no. Ya te voy a decir qué es lo que ves raro. ¡Listo! De pronto más de uno le está pasando. Resulta que, a ver, una hojita, si se dan cuenta, todos los pelitos que estoy haciendo, los estoy haciendo hacia abajo, ¿sí? O sea, a pesar de que es una curvita, todos van hacia abajo, ¿ven? Hacia abajo. Y se ve, Shakira, según Laura, es porque, tu imagen, los pelitos los hiciste hacia los lados, ¿sí? Como, o sea, este no va hacia abajo, sino un poquito diagonal, ¿sí? No sé si me hago entender, espera. A ver si me queda aquí en un espaciecito. Espera, borro esto. Para explicar bien. Y de pronto más de uno dice, oye, a mí también me está pasando lo mismo, ¿sí? A ver. Listo, acá. A ver, esta es la orejita, ¿sí? Chum, chum, chum. Acá. Y resulta que mis pelitos, yo los estoy haciendo hacia abajo, ¿sí? Chum. Acá, chan, chan, no tan pegados. ¿Sí? Listo. Y los tuyos, Laurita, están igual, ¿sí? Bien. Solo que están hacia al lado. Lo voy a hacer con el más oscurito para que se note mejor. Están así, a los lados, ¿ves? Y por eso, eso da la sensación de que, de que fuera como más, eh... Más rizado. Más rizado, pero no. Es solo por eso. Es por la forma en que estás aplicando este. Y lo que debes hacer es hacia abajo. Hacia abajo. ¿Vale? Solo hacia abajo. No es más. Igual este tono lo tenemos que oscurecer un poquito más, así que no ha pasado nada. Voy a hacer el detalle que les dije que iba a hacer en la nariz, ¿sí? Con un poquito del tos oscuro, oscuro, y el intermedio, para aclararlo, un tris. Y aquí voy a oscurecer esta partecita. A ver. No tan parecida como la oscura que tenemos acá. No en las mismas proporciones, pero sí más oscurita que el tono que tenemos ahí. Y acá dejo mi reserva de luz, y aquí también. ¿Mm? Y acá igual. ¿Sí? Ya. Ahí. Voy a aprovechar que estoy en la nariz y voy a coger el tono más oscuro y voy a ponerlo otra vez, encimita, ¿sí? Para oscurecerlo aún más. En las partes que vienen bien oscuritas. ¿Ven que se ve un poco más oscurito? Y acá. Acá. Y acá igual. Chulo, un poquitín más. Limpio pincel. Seco pincel. Y extiende un poquito. ¿Sí? Los que me han enviado la foto, ¿sí? 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 Estás haciendo capas, detalles, porque el perro se ve hermoso. Ahora vamos con tono. Vamos a dejar que esto se seque bien, ¿sí? No vamos a tocar. Vamos a hacer cabecita acá. Tono intermedio. ¿Vale? Mi ojita. Ojo con esto. Entonces, aquí viene una pestañita, como un poquito de tono. Limpio pincel. Seco pincel. Y extiendo un poquito. Un poquitín. ¿Vieron? Como una manchita ahí. Chiquitita, chiquitita. Ahí los voy a esperar. ¿Sí? Ese mismo... Bueno, no, mentiras. Voy a esperarlos, voy a esperarlos. Voy a esperarlos, voy a esperarlos, voy a esperarlos. Listo. Ahora, ese mismo tono, ¿sí? Voy a ponerlo otra vez acá. Tono intermedio. ¿Sí? Chul. Acá lo coloco. Más fuertecito, ¿sí? Y cuando llegue aquí a este punto, limpio pincel. Seco pincel. Y extiendo solo con agua. ¿Sí? Poquito. Esta parte me tiene que quedar súper clarita. Entonces viene con bastante agüita. ¿Mmm? Ven que lo que coloqué no fue mucho, ¿no? Chul, chul, chul. Chá. Para que no se me vea el lápiz, porque a mí se me ve mucho el lápiz. Entonces voy a coger el tono intermedio 2. A ver acá, que se me note. Ahí. Y lo voy a poner así como... Ay, perdón, 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 perdón. Fue el pincel. Eso acá. Un poquitico acá. ¿Sí? Chul, chul, chul. Ahí. No me gusta que se me vea ese tono. Ese color. Va a esperarlos acá. Un poquitín. Y ya, continuamos. Un poquitín. Un poquitín. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Antes de que se me seque, lo aplicaré un poquito aquí. Y como está tan melcochudo, se queda ahí todo pegado. Y lo necesito, lo necesito. De este mismo tono, acá tengo, ¿se acuerdan? Que tengo acá como el tono intermedio 2. Aquí voy a poner también un poco de este tono, acá, chun, 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 chun. Limpio pincel, seco pincel y extiendo solo en los bordecitos. ¿Sí? Que no se me vaya a ver partido. ¿Listo? De ese mismo tono, vuelvo y cojo acá otro poquito. Ahí en esa partecita de la cabeza y extiendo un poquitín. Acá, acá, chun, 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 chun. Y con el poquito de tono que me queda, voy a poner aquí encimita del ojito. Y acá igual, encimita de este ojito. Con ese poquito también, aprovecho porque el pincel está súper clarito, ¿sí? Voy a poner un poco de ese tono acá abajo. Un poquito. Ahí. Ahí. Toco otra vez de ese tono, ¿sí? Que está bien oscurito y voy a hacer otra vez acá un poquito más del que había puesto. Limpio pincel, seco pincel y extiendo solo bordes. Y como el borde ya tiene un tono muy claro, no se va a notar tanto. Igual acá. Acá coloco el tono. Chun. Acá y bajo un poquito acá. ¿Sí? Como aumentando los tonos oscuritos, oscuritos que habíamos dejado. Otro poquitico por aquí. ¿Sí? Ya no en toda la parte, sino... Ay, perdón. Sino solo, digamos, donde empieza a oscurecer. Y donde se desvanece, pues lo dejamos más clarito. Acá. Bien. Bien, acá. ¿Sí? Voy a poner un poco de tono oscurito acá entre los ojitos y ya. Un chuchu. Voy a esperarlos, voy a esperarlos. Porque dicen, ay, ya, profesora se emocionó y no nos está esperando. Aquí también voy a poner un tris, como solo dejando esta parte blanca. ¿Sí? No todo tiene que quedar tan blanca. Aquí también el pincel está súper... Eh... De tono clarito. ¿Sí? Como extendiendo los tonos claritos que tengo. ¡Ay! No me lo van a creer. Miren lo que me ha pasado. Uy, bueno. Si esto les llega a pasar, como a mí, voy a recoger. Estoy recogiendo. Recogiendo. ¿Sí? Muy mala paleta. Y hay que recoger. ¿Sí? Estoy como arrastrando y recogiendo. Qué mensa, ¿cierto? Dirán, qué mensa. Si serás mensa. Listo. Ese era el intermedio uno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a... Para que no me quede el borde aquí. Chin, chin, chin. Voy a extender un poquito esto. A ver si funciona. Y no lo voy a poner tanto. Ojo, esto no lo van a hacer, claramente. Extiendo acá. Extiendo acá. Voy a poner otro poquito de oscurito. ¿Para qué? Voy a contrastar. ¿Sí? Este borde que va a ir obviamente claro. Con esta parte que va a oscura. ¿Sí? ¿Y ya? Y extiendo, extiendo, extiendo. Así es. Eso pasa. Me gusta. Pues, no me gusta que pase. La clase, cosas. Pero me gusta que si llega a pasar. Y si les llega a pasar. Sepan cómo resolverlo. Cuando estábamos en las clases presenciales. Y se equivocaban. Eso me parecía grandioso. Porque yo decía. Tengo la oportunidad de decirles. Cómo la desembarren. Y cuando estén en la casa. Pues, ya saben qué hacer. ¿Sí? Pues, aquí el ejemplo. De cómo desembarrarla. Mientras esa parte se nos seca. Voy a oscurecer. Esto. ¿Sí? De nuestra orejita. ¿Vale? Ah. Yo creo que voy a subir ya la imagen. Para que alcancen a verla todo. ¿Sí? Entonces, se va a mover el celular. La cámara. Ay. Espera. Ahí está. Listo. ¿Ven? Entonces, lo que hice fue. Lo que voy a dejar es. Bien clarita esta parte. Y esto contrastado para que no se me vaya a notar el error. Muy lenta. Muy lenta. Ahora. Listo. Seguimos. Oscuro, oscuro. Y voy a montar el tono acá en pelito. Acá. Que traten de quedar los pelitos bien en puntita. ¿Sí? No importa que no les quede igual que los de abajo. Porque los de abajo van a dar la sensación de otros pelos. ¿Sí? Acá. Este me topeja en el oscurito. No me dejo una palabra. Para vermear algo de casa. Conformada a vítima. Y aquí voy a dejar uno oscurito, pero delgadito. Ahí. ¿Ven? Ahí ya podría dejar esa orejita. ¿Ves orejita? ¿Sí? Entre más contraste le hagan acá, más clarita va a quedar la cara. ¿Ven cómo resalta de una la cara? Ahora. No con el tono oscuro. Oscuro, oscuro. Sino con el intermedio que tengo. Intermedio 2. Empiezo acá. Aquí. Chum. Pueden ser más delgaditas. ¿Sí? Y acuérdense, en hacia abajo. Hacia abajo. Si lo hacen así a los lados, va a haberse raro. Entonces. Ya. Ahí. ¿Sí? Claramente, mientras ese se nos seca. A ver, foto. Ay, súper lindo. Sí. 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 Ah, ya Ya vi Vi algo, mi Laurita Y es que Esta linecita de acá Yo dije, pero si yo antes vi el perrito De Laura, tierno Porque ahora lo veo Lo veo así como Y es que esta linecita Que le hiciste acá arribita La dejaste subida ¿Sí? Entonces se ve así Y me corté El conejo que también estaba así Igual se ve precioso Se ve precioso, ya no se ve Oscurecele esta parte Para que coja más Más ¿Cómo se dice? Para que realce más la cara Lo clarito Y ya vas a ver Cómo se ve hermoso Pero se ve muy lindo Solo que me da mucha curiosidad Que siempre Que siempre le pones el trim Pues va a mirar así Eso lo pensé Solo que no lo iba a decir Muy chistoso, muy chistoso Sí, sí, sí Vamos con el tono intermedio 2 O sea, el oscurito Otra vez a poner aquí Oscurito No me voy tan encima De la orejita ¿Sí? Para que quede separado Ese tono Un Limpio pincel Seco pincel Y oscurezco esta parte Sí, como un poquito acá Viene el pechito Limpio pincel Seco pincel Y extiendo un poquito Aquí también voy a extender Un poquito agua Para que aquí no se vea Tan oscuro ¿Sí? ¿Se acuerdan que aquí Habíamos dejado Una linecita Para el cuerpecito? Entonces Tono 2 ¿Sí? Y voy a dejar un poquito De pelito Aquí Chiquitito Poquito Igual también Ay, se detuvo la cámara Espérense ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver Stop Y de nuevo Ay, ya Chán, chán, chán Listo A ver Que estas líneas No se vean así Tan rígidas Estoy con el pincel Sin nadita Es como El tono más clarito En los bordes Tratando de De poner un poquito Más de tono Como Disol Perdón No se me Fue la idea Se me olvidó Estaba pensando En En este manchón Bueno Haciendo Haciendo degrade Ya Ahora El tono oscuro El oscuro Que no tengo Entonces me toca Coger un poquito De café Y lo voy a aplicar En la parte Donde ya tengo El tono Ay Perdón Mezclo Si Ahí tenía Poquita Agua Poquita Mezclo 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 Aquí ya está Muy seco Ven que no me Da más Entonces Con un poquito De este tono Voy a aplicar Agüita acá Chon, chon, chon Y Empiezo Súper Mezclo ¿Ven cómo va Quedando así? Eso Cuando ustedes digan Como cuál es el tono Exacto Que la profe Es el más oscuro Es este Si está muy Muy Espeso Bueno Aplico otro poquito Porque igual Necesito pintar Con él ¿No? Y que se extienda Limpio el pincel Limpio el pincel Otro poquito más de agua Para que Extienda O saco un poquito De acá ¿Si? Y aplico aquí Agüita Eso Que ya me queda Un poquito más Fácil Deslizar la pintura Entonces Vuelvo acá Y estos Vienen Alargaditos Oscuritos Acá ¿Se acuerdan Que les dije Que esta parte De Nuestro perrito O perrita Era así Chon Chon Ahora Este tono oscurito Voy a coger Un poquito acá Ojo Va a ser como Al lado de esta orejita De este lado Del borde De la oreja Un Acá ¿Listo? Y Vamos a dejar Ahí Entonces Una parte Que yo había hecho Que le hice a la otra Así en esas gotitas También se lo hice Como cuando Lo hacemos en Cuando lo hacemos En acuarela Y es Coger Este intermedio ¿Sí? Que está aguadito Con un golpecito ¿Sí? En el pincel A ver Que no cogí Bastante Golpecito Suave ¿Sí? Chon 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 Acá igual Cojo Ojo Que no se vaya Tanto en la carita ¿Sí? Acá Quiero que me queden Unas más grandecitas Esas gotas grandes Que de pronto Ustedes dicen Brofe A mí no me sale Solo me salen pequeñas Es porque cojo Parte cantidad ¿Sí? Y esas son Las grandes Las que caen Las bototas A ver Que no se vaya Con un solo O se va De más Capaz De más De más De más No necesitas Desigual Chon ¿Sí? ¿Sí? Hemos terminado Nuestro Perrito Este me quedó Más oscurito Que el que les preparé Por El tono Del café Apliqué un poco más Por el manchón Que me pasó El error ¿Sí? Aquí voy a poner Un poquito los dos Voy a subir otra vez Esto Listo Aquí están Nuestros bebés ¿Vale? Pero miren Quedaron Chon 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 Solo que esta parte Quedó más oscurita ¿Mmm? Y esta parte Quedó más claritita ¿Vale? Ahí quedaron Nuestros chiquitinos Entonces Nada Espero Foticos Voy a esperar Ahí Eh Si alguien me quiere Enviar fotos Antes de que Terminemos la transmisión En vivo Espero que lo hayan Disfrutado Es un proyecto Es un proyecto Muy fácil Divertido Si se llegan Si se llegan Les llega a pasar Una cosa Como a mí Tranquilos Ve Que todo Tiene solución A ver ¿Qué más les digo? Nada No se les olvide Que si ven El pie También Repetición Firmar Asistencia Y Nada Espero que lo hayan Disfrutado Nos vemos El Sábado Con acuarela Y Eh Es posible que mañana No alcance a dejarles El tutorial De lápices de color Porque es un poquito Complejo No difícil Complejo ¿Listo? Entonces A ver Me están enviando Ay precioso Puedes oscurecer Un poquito más Esta parte de la orejita A mi lado Sin miedo Sin miedo ¿Qué te va a resaltar Más la cara? ¿Sí? Sin miedo Dale Eh Los felicito Las fotos que me alcanzaron A enviar Estaban preciosas Lo que les decía No era un proyecto No es un proyecto complicado Entonces Anímense Eh Que lo van a disfrutar Aparte el olor Es una delicia Los dejo Y Nos vemos el sábado Con Eh La acuarela ¿Vale? Nos vemos en la mañana Vamos a hacer una Les dije ¿No? Una orquídea Todavía no sé cuál Entonces Frescos Vamos a mirar Un abrazo gigante Y Espero sus fotos Y etiquétenos En cultura En cultura Y en pintura ¿Vale? Abajo les dejo también Donde etiquetarnos En Instagram Un abrazo Un beso gigante Eh Que lo hayan disfrutado A ver Creo que esto se debe tú Hmm ¡Veis amigo!